Son los dos Y hay un puto mosquito en mi cuarto Estamos a 6 de octubre Hoy voy Pero si lo estoy grabando en vertical Bueno, os lo coméis Por favor Tengo una plaga de mosquitos en casa ¿Qué coño hago? A veces estoy aquí Medio dormido Y cuando estoy justo a punto de dormir Me digo, hijo de puta Acto seguido empezó una batalla digna de ser contada en los libros de historia Incluso Mr. Army, el armadillo Tuvo que matar a alguno con su colita La batalla fue acarnizada Sus órganos se desparramaban por mis paredes Mezclados con mi sangre Ahora bien Yo también sufrí algunas heridas Algunas bastante graves, de hecho Hasta que finalmente decidí pasarme al modo defensivo Solo dejé un pequeño orificio para respirar Pero mirad de coño la cara Que me pusieron el botox aquí en medio No veas como duele Me cago en la puta Ahí está uno de los hijos de puta Miradlo El hijo de puta Miradlo que gordo está Hijo de puta Hijo de puta Dios mío Mi sangre Mi sangre, no Se acabó la broma Tengo aquí La solución definitiva Vale, este creo que no me vale Un enchufe vertical 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 Un enchufe Ver Ver No ha pasado nada Esperemos que aguante esto Uy, le vibre un poco a esto, eh Bueno, no sé qué radio de acción tendrá esta mierda Pero... Te digo yo que este hijo de puta aún está aquí, eh Y bien gordito que lo veo Qué asco, qué asco me da Hijo de puta, te vas a enterar ¿Lo veis? ¡Mierda, mierda! Son Goku Son Goku, ¿lo has visto? ¿Lo has visto tú, Arare? Se creía que se podía escapar Aquí te tengo, hijo de puta Así que no te me escapas, hijo de puta Qué asco Qué asco Os parecerá gracioso, pero a mí no me hace ni puta gracia De verdad, es un problemón O sea, hoy he dormido tres horas Estoy hasta los cojones Si el aparato este de mierda no funciona Yo qué sé, o sea Voy a prender fuego a mi puta casa Bueno Nos vemos mañana, guapetones Vejo